¿Por qué no se deben de perder esta serie? Clement ¿Yo? Sí, ¿por qué? Primero tú La gente no se puede perder esta serie porque está hecho con magia Yo siempre digo que está patrocinado por el universo este proyecto Todo desde el principio es magia No hubo ningún drama, ningunos, o sea, situaciones, no sé, regresando demasiado tarde a los Estados Unidos Ningunos problemas en las fronteras, nada, nada, administrativo, todo perfecto Y un elenco espectacular con, de verdad, un amor y una pasión para el trabajo Y cuando una persona hace eso, primero es contagioso y segundo, al fin de ese proyecto, no sé, se siente Y eso es, así es, o sea, yo siempre pensaba que como cambias el mundo, cambias con el amor para el trabajo que haces, para el amor y cuidando la gente alrededor Con eso ya, ya haces más que la mayoría de la gente, así que eso es el amor en el proyecto creo que es el componente Es verdad, es una coincidencia muy bonita, no pasa siempre De hecho hacía muchos años a mí no me pasaba y ustedes nos conocen a todos hace mucho Hace muchos años a mí no me pasaba tener la coincidencia Tener una buena historia Buen equipo detrás de cámara, buenos fotógrafos Buenos actores Buenos seres humanos además O sea, eso es, eso es como si uno le dijeran, ¿cómo quieres trabajar? Así uno aguanta cualquier cosa Jornadas de trabajo extenuantes, dificultades del día a día en el set Si eso está ahí, si estás con buenos seres humanos, aguantas todo Y un escritor además, mágico De ahí viene, de ahí viene, se origina esa magia, un escritor mágico Que ama su historia profundamente Que quería contagiarnos de lo que él quería contar Es la primera vez que yo tengo la oportunidad de hablar con un escritor de esa manera Meterme en su cabeza Él me preguntaba, o sea, sentarse con un escritor a hablar de los dilemas de las mujeres Ellos somos una mayoría de equipo de hombres Poderse sentar a hablar de ¿Por qué somos machistas incluso nosotras? Y contar una historia a favor, no solo de la mujer No es una historia feminista, que va a un extremo Sino una historia de la hermosa coincidencia La hermosa convivencia El diálogo Los matices, aceptar la diferencia Que tanta falta le hace a nuestro mundo Tener la oportunidad en un set de hablar de eso Contando una historia tan martijinosa Yo decía, esto tiene que ser un regalo muy grande O sea, algo bueno tuve que hacer en la vida para estar aquí hoy Y yo les agradezco a todos Porque no hay nada como trabajar en equipo Nosotras a ti Exacto Y hay un elenco internacional Sí Muy internacional México Fue de las locaciones Colombia Háblame más de esto Esto son las Naciones Unidas Súper interesante De verdad Súper rico de hacer Está Venezuela México Eslovenia Ecuador Ecuador Colombia Colombia Canadá Sí Canadá ¿Quién nos falta? Perú Pues de nombres Hay nombres En que está Julio Bracho Es un gran actor mexicano Está Ernesto Benjumea Cristian Tapan O sea, hay un En el Narcos futbolístico Se diría Un trabuco O sea, de verdad Un equipazo Ahí Es por eso que a cada escena que se ve ahí De verdad se le saca Provecho Se le saca punta Porque todos son profesionales Son Son monstruos Pues les Los quiero felicitar Me parece importante decir una cosa A ver chiquitita Esto no es una narcoserie Sí Hablamos del narcotráfico A mí me gusta esa misión No, sí No, no es una narcoserie Creo que se usa mucho esa palabra Y yo sé que es lo que está de moda Pero lo bonito de esta serie Es que no es una narcoserie Es... Si contamos Nuestra misión es capturar a un narco Que... Es el dueño De la ruta del Pacífico Es decir De la droga que sale de Colombia a México Y a los Estados Unidos Que hoy La ruta del Pacífico Es donde se genera el 60% de la droga Que entra a los Estados Unidos Es actual Es realidad Eso pasa hoy Es moderno Y tenemos la misión de capturar Al narco Que es el guapo Pero... No estamos hablando de un narco Como los que conocíamos En los años 80's, 90's Las que hemos contado La historia hasta ahora Estamos hablando de un narcotráfico Que ha... Llegado a las altas esferas Estamos hablando de gente De cuello blanco De políticos De gente que maneja la economía A nivel mundial No estamos hablando De un narco regular y normal Estamos hablando de un narco Que tal vez puede dirigir un país Que tal vez se viste de corbata Todos los días Y nadie tiene idea De quién puede hacer Un narco que tal vez no tiene rostro Ante el mundo Y tiene todo un negocio detrás Y hasta estudios en Hartford Hasta estudios en Hartford Sí señor Vamos a... Es importante que sepan Eso no es una narcoserie Y a las que estemos habituados A ver No es una narcoserie Esperación Pacífico Es una historia que refleja La sociedad de nuestros países Latinoamericanos hoy Cómo se mueve la delincuencia La corrupción A nivel político y económico hoy Y son personajes reales Profundos Multifacéticos además Porque todos tenemos como caras Muchas caras que tenemos Que son la... Mayida a nivel profesional Mayida como pareja Mayida como esposa Mayida como madre Son tantas cosas Igual el personaje de Mark De Luciano Y de Clemen Mostramos todas las caras De un ser humano En una serie de 60 capítulos Con nuestros tiempos El escritor se preocupó Por darle a cada personaje Un espacio para contar De que está hecho No es una historia De protagonistas Es una historia De verdad ¿Sabes? Como de vivir En la cabeza Y en la vida De estos seres humanos Maravillosos Que además creen Que están haciendo el bien Y que aunque cometan errores Son de carne y hueso Mmm... Y creo que es importante Resaltar eso Para las promociones De esta serie Porque siempre me preguntan ¿Otra vez una narcoserie? No, es que esto No es una narcoserie Esto no es una narcoserie Y lo voy a defender Hasta el último minuto Y yo estoy segura Que cuando ustedes lo vean Se van a dar cuenta De que estamos hablando Bravo Pues un fuerte aplauso Para el cast Y recuerden Este... Ya se estrena Y estamos emocionados ¡Sí! ¡Ay! Y felicidades de verdad Por el gran trabajo Eh... Muchísimas gracias A todos ustedes Por habernos acompañado Esta noche Y recuerden Se estrena Se estrena Operación Pacífico En febrero 10 Así es que tenemos una cita Recomiéndanela Usen el hashtag Y los invitamos A que pasemos todos A brindar Y a celebrar Operación Pacífico Y a ponerle buena energía Muchas gracias Claro que sí Muchas gracias Gracias actores Ahorita van a tomarse unas fotos Y ahorita Eh... Vamos a pasar todos para allá Una foto en grupo Una foto en grupo Un saludo 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 Un saludo